Cuando el dragón ataca, cuando el elemental se sale de control o la bestia aberrante es liberada, el guerrero no huye, sino que corre hacia el peligro, sabiendo que lo puede detener, o al menos ganar tiempo para que la gente pueda escapar. Estas son las razones por las que tienes que jugar con un guerrero en la quinta edición de Dungeons & Dragons. El guerrero está, como nadie, de frente y a un paso de lo peor que puede pasar. El guerrero siempre tiene la ventaja porque su pelea comienza años antes de desenvainar la espada y con frecuencia termina cuando la arrancan de sus manos muertas. El guerrero tiene tres hechizos, estrategia, disciplina y perseverancia. Mientras tenga vida, volverá a levantarse y hacer un problema para quienes tratan de imponer su voluntad. Arcos, ballestas, espadas, alabardas, pero también garrotes, piedras pesadas, tarros de cerveza, todas estas son armas mortales en las manos de un guerrero. Para los más expertos también son armas el tiempo, el terreno y hasta la mente del enemigo. Una espada es una herramienta para trazar fronteras. Una armadura solamente sirve para ganar tiempo. Una flecha es una carta de presentación. La mera presencia del guerrero no deja lugar a dudas. Piensa muy bien tus siguientes palabras porque podrían ser las últimas. Si eres práctico, directo e implacable, si siempre piensas en la capacidad de tus enemigos o la mejor forma de vencernos, el guerrero es párate. Manda este video a aquella persona que piensas que tiene que jugar con un guerrero. Y si te gustó, coméntalo, compártelo y dale like. Gracias y que tires muchos veintes. Se nota que los guerreros me encantan. Mi primer personaje fue un guerrero. Un dragón púrpura de Kormir. Un... te quiero, Félix. Gracias por enseñarme a jugar esto. Creo que esto va bien. Creo que la chamarra se ve muy bien. Creo que esa chamarra se ve muy bien. Ok. Me encantan los peleadores. Gracias. Gracias. Gracias.